Hola, buenos días, ¿cómo están mi gente linda, mi gente hermosa? Hoy es viernes, viernes de pachanga, oye, y ya me da pena. Tanta pata de perro, tanta calle, pero pues yo no tengo la culpa, o sea, queremos reunirnos, mis amigas se quieren reunir, queremos platicar, y pues, mientras haya vida, hay que disfrutar. Me dijo una personita en los videos, oye, Nancy, que tú pura salidera, y que este y que el otro, pues es que mis amigas quieren convivir, y yo quiero convivir con ellas, o sea, me da mucho gusto de que andemos para allá y para acá, ya les dije que pronto voy a tener los vlogs diarios, pronto, pronto, yo les voy a dar la sorpresa, claro que sí, para que vean un poquito de mí, cómo hago de comer, cómo limpio y todo, claro que sí, pero, pues, ay, está arracada, arracada, se anda volteando, no quiere, no quiere estar. Me encantan mucho las arracadas hermosas, ¿saben qué? Yo siempre compro arracadas que de piedritas, que más grandes, que más chicas, no sé, me gustan, me gustan mucho las arracadas, siempre me han gustado desde que estaba más joven, cuando estaba soltera, siempre arracadas, arracadas. ¿A quién le gustan las arracadas hermosas? ¿A ustedes también? Antes usaba unas más grandes y me decían, se te perdió el perico, se fue el perico, no sé cómo dicen, pero, pues, aquí estamos, ya estoy lista, porque vamos a ir a la comida china, vamos a reunirnos ahí con unas amigas, unas no van a poder, mi amiga Ari viene de México, mi amiga Diana tiene un compromiso, no va a poder venir tampoco, pero, pues, las que vayamos, mi amiga Elisa Cervantes, sí va a estar ahí, va a ir Carmen, va a ir Gris, mi amiga Sara, mi amiga Nancy, mi amiga Malena, sí, vamos a ir varias, así que, pues, ahí, ahí vamos a estar, abren a las 11, ya son las 10 y algo, voy a agarrar mi bolsa y mis llaves, y vámonos, feliz viernes, que se la pasen muy bien en compañía de todas, de toda su familia, y qué show con el video del perro, el perro fue una sensación, de veras, hermosas, yo me quedé enamorada con ese perro, ustedes lo hubieran visto, yo que lo vi en persona, parecía un niño hermoso, ya nomás le faltaba hablar, de veras, bien chulo el perro, bien hermoso, bien educado, no, hombre, el mío, el mío es un desmadre como yo, no tiene educación, no fue a la escuela, pero él sí fue a la escuela el perro y muy educado, y gracias amiga Sonia, gracias por tantas atenciones tan bonitas, gracias a también, mi amiga Sonia va a ir, es que me confundo con otra Sonia, pero mi amiga Sonia, la que nos invitó a su casa, también va a ir hermosa y te miro ahorita, y pues sí, no sé si se me pasó alguien, pero son varias las que van a ir, pero a todas las quiero mucho, y muchas gracias por todo su apoyo, y pues mientras haya fiesta, mientras haya plática con las amigas, disfrutar y salir, ¿qué tiene? o sea, si quien quiera vernos, aquí estamos, si se quieren divertir un rato, qué bueno, si se quieren reír también, pues aquí estamos, la vida es un reventón, la vida es una fiesta, y vamos a celebrarla, y mientras se pueda, hay que celebrar, si toda la semana nos vamos a tirar rollo, y esto y lo otro, y nos vamos a pasear, ¿qué tiene? si nos vamos de este mundo, nos vamos bien gozadas, bien vividas, y bien paseadas, así que muchas gracias, mi gente hermosa, por estar aquí, en mi canal y en su canal, que tengan un viernes muy, muy lindo, muy bendecido, y pues, aquí seguimos, porque ustedes también van con nosotros a los chinos, y si se quieren venir a comer, pues vénganse, allá en los chinos, allá nos vemos, así que, muchas gracias por todo su apoyo, feliz viernesito, váyanse de parranda, váyanse a bailar, y pues aquí estamos, así que, vámonos a agarrar la bolsa, las llaves, aprender la troca, y ustedes van con nosotros, feliz viernesito, mi gente linda, mi gente hermosa. Hola hermosas, pues aquí ya estamos, en los chinos, bueno, en la comida china, van a decir, ¿a quién van a ver a los chinos? Estamos aquí, en la comida china, y miren, ya están aquí todas, mis hermosas, ¿cómo están? Bien, 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 listas, está dura la chancla. Hijo de Jesús, sí. Gris, te dicen mucho que tu risa es muy contagiosa. Ah, gracias. Ahí, invítanla a sus fiestas. Y aquí está Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Bien, 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 a comer rico. A comer rico. Nos falta Sara, ¿verdad? Nos falta Sara, y faltaron varias, mi amiga Ari viene de México, Diana no puede, ¿no? Pues faltaron como quiera, pero que aquí está Malena, dice que ahora sí baila el tingui-lilingui arriba en la mesa. ¿Qué te pasa? Mira que sí, Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Bien. Mira que sí va a bailar tu mamá. Sí. ¡Vámonos! Allá nos trajeron las bebidas. Mira, qué buen peinado. Le explotó el boiler. Y pues aquí vamos, vamos a ir a ver este, qué comemos. Coca, ¿tú también pediste? Sí, Coca. ¿Qué alboroto traes conmigo? Pues sí, parece que le explotó el boiler, ¿verdad, Chinito? ¿Cómo ves, amiga? Qué alboroto traes conmigo. Qué alboroto, a ver, échale. Échale. Échale, échale. Ya te vas mañana, amiga. No me llevas. Sí, te digo, pero... No, que pon la maleta. No, son muchas horas. Fíjate cuántas horas va. Como 19, pero papá sí, se lo siente. No, que la va a sentir, ¿no? Las horas. Las horas, mira, qué mal pensadas son. Y es que cuando vas así con más, pues paras, ya, te comes, te... Se te van rápido. No quiero parar. Oh, ¿no vas a parar? No quiero, pero... Pero ¿quién maneja? Es que van a turnar. Lleven botellas, porque... Ay, vas a ir una hora y luego, ay, se me antojó una hamburguesota. No. ¿No? Oye, llegando ya, eso sí. Lo que quieras, sí. Ay, papá. No, pues... ¿Quién se apunta? Vámonos, vámonos, de viaje. ¡Vámonos! Giselle, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta, la chancla va para Florida. La chancla va para Florida. Y una semana vas. ¿Nos mandas videítos y fotos y todo? Sí, una semana va a estar en Florida. Sí, me va a mandar. Una semana, sí, ya la andaban hecho de viaje, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? Sí, sí. Que ya andaba yo de viaje. ¿Pero a quién le dijeron eso? Ya lo entendí. Ah, en un comentario. Dijeron. Que Lili andaba de viaje. ¿Tú ya les habías dicho que ibas a viajar? No. No, fíjate que no. A ciertas personas no les habías dicho. No, no, no. Las querían... Las querían de viaje. Oh. Ya me querían mandar. Ya me querían mandar de viaje. Sí, sí, me querían mandar. Le digo, ya le hicieron en Las Vegas y Lili trape y trape en su casa. Así que vamos a ver qué ordenamos. Pues no, no estoy en el drive-thru, ¿verdad? Voy pa' allá. Es que el hambre como que ya se me botó la canica. Vamos a comer allá a ver qué comemos. Camarones. Vamos a comer camarones. Y aquí seguimos. Al ataque. Pues ya llegamos aquí a ver. ¿Qué vas a comer? No. Ay, no. Puro de ser. Oye. Ah, perdón. ¿Entonces no vas a comer camarones? No. Voy a comer, mira, puro lo de acá. Puro. Puro postre. Ah, puro postre. No, pero también a mí los postres. Ay, ya habías venido aquí. Ay, ya hace buen tiempo ya. Pero mira, la pasta y los camarones. Ahí están. Mira, los que van a poner gris. Mira. 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 Mira nomás. ¿Qué más quieres, papá? Tienen el árbol completo. Que mi amiga Carmen se trajo un limón. Si, allá tienen el árbol completo, Carmen. Ya, papi. ¿Qué tal, amiga Aira? ¿Qué más quieres, papá? Ya sé. Nos vamos hasta la noche. Sí. A ver si van nos corren. Hombre, ¿qué nos corren? Nadie. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, déjame, te cuida. A ver si es el paquete. Cata, bien bonito. Ay, gracias. Bien bonito, ¿verdad? Ya va a ir para Hollywood. Gris ya estaba haciendo el ritmo hasta la fea. Sí. Gris la hacía. Ah, ¿quién? Con las forras, Gris. Ya va a ir para Hollywood, mi amiga. Sí, sí. ¿Qué, Lili? Ay, qué elegante. Mira, ¿qué más quieres? Dieta fuera hoy. ¿No? Y todas las semanas, las vacaciones. Ay, no, no. ¿Quieres ver esto, Lili? No, brazo. Miren hermosas, aquí vamos a comer. Sí. Camarones, arroz frito. Y esta pasta muy rico. Y un rollito de vegetales. Así que provechito para todas las personas que estén comiendo sus sagrados alimentos. Y vamos a disfrutar aquí en compañía de todas mis amigas. Y que tengan un viernes bendecido, cargado de muchas cosas buenas. Y disfruten el hermoso viernes. ¿Qué cucharona? ¿Qué cucharona? Que es buber, pero soy... No, amiga, pensaban que ibas a comer gerber. Sí. ¿Qué tal, Malena? ¿Qué cucharón? ¿Eh? Que muy grande. No. ¿Y a quién falta? Ah, no, Gris, ¿ya? Falta Marcos. O Marcos. ¿Dónde? ¿Ya puedo agarrar? Marcos espera a Malena. Dice, yo espero a mi mami. ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Dime, Fai? ¿Estás comiendo? Aquí está mi amiga Sara. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Bien, bien aquí. Comiendo rico. Miren nomás. Y faltaron. Si no se hubiera llenado, ya está toda la orilla, ¿verdad? Pues es que tenemos los tres más interesables. Chicas del coro. Lili, ¿qué seriedad? ¿Qué seriedad con la sriracha? Yo la digo en español. ¿Cómo le dices en español? Sirriata. Mejor sriracha. No, pues así, a ver cómo... Ah, no, no. No, mira. Ah, sí. Sí, sorry. Sí, riacha. Ay, Dios mío. Ya me equivoqué. Ya ves, Lili, lo que me haces es hablar en la cámara. Y deja tú, ya no lo voy a poder cortar. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde? Ay, mira. Mi amiga Gris ya no quiere comer. Eh, ya está. Duro con el Facebook. Te estoy buscando el video, ¿no? No, no, yo. No, lo ando buscando también. Hombre, ya lo han de haber bloqueado, ¿no? No. Tanto bailongo. Pues ni lo tengo en mi, en mi página. Es el merón con mi papá. Es el que está ya. O sea, como ya les dije que Gris tiene la risa bien contagiosa, ahorita se quedó pegada. Ay, Nancy. Y eso que no hagas contado chistes. No, porque no quiero que te estreses, amiga. No, no, después tengo dolor de cabeza. Pero, ay, pero sí te lo quito el estrés, ¿verdad? Sí, claro. Es lo que me hace cuando me dicen. Pero después te duele otra vez. Sí, por tanto reír. Y el señor Raúl, pues ya no te cuenta, ¿verdad? Ay, Nancy. No, si dicen que qué bonita risa tienes, bien contagiosa. A la orden. A la orden. Invítenme a sus fiestas. El cheque, ¿cómo dicen? Échenme el cheque. Échenme el cheque. Ah, no, trae zapato ahora. Trae zapato ahora. Siempre. Siempre. Quedaron muy lejos, ¿verdad? Sí. Ya háganse para acá. Ah, no. Para la hoja. Para la hoja. Y uno, otro, otro. ¿Sí te gustó aquí, amiga? Sonia. Sí. Sí habías venido aquí, ¿no? Pero está sabroso, va. Nancy, es como para que tuvieran una mesa así como redonda. Y para que nos diéramos así. No, si quieres, ahorita la pido, háblale. Oye. Saca, ¿qué? Ah, oye, Marimar, saca pulgoso. Marimar, costeñita soy. ¿Qué más con mis abuelos? Cres y yo, quién sé qué más. Ah, ¿poco sí te acuerdas de la Marimar? ¿Y tienes un perro igual que el pulgoso? No. ¿No? No. Tenía hace muchos años. Si quieres uno, ahí anda uno por la calle de la casa. Ay, ¿qué pasó? No, no. ¿Qué pasó, Lili? ¿Qué alboroto traes conmigo? No, no, no. No quiero problemas. Ahora sí. Eh, amiga. Ya nos estamos viendo nosotros. A ver, espérenme, espérenme. Ya te vas, Carmen. Ya, ya me voy. ¿A dónde vas? A mi casa. Tengo mi esposa ya. Acabé de llegar. Pero hay muchos días para convivir, ¿verdad? Sí, pero... Oh, vamos a hacer el tag que te dije. ¿Te acuerdas? Ay, mi amor. Nos alistamos. Sí, ojalá. Lo hacemos en el Six Flags, ok. ¿Gris también ya se va? Dame vos. Vengo con ella. Ok, reglete la chancla. Échale. Échale, papá. Échale, vámonos. Álvaro. Álvaro. ¿Dónde vas? A agarrar un perrito. Me recojo. ¿Quiere el perro, Gris? Sí. ¿Quiere un perro de...? No, no, no. ¿Quiere un perro de mil doscientos dólares? No, no. Vamos a agarrar ese. Vamos a agarrar uno normal. ¿Uno normal? Allá por la casa anda uno suelto. ¿Te lo llevo? No, como que se ve que no tiene un hogar. Si quieres, te lo llevo. Pues quieres uno normal, ¿no quieres el chica? ¿Te lo llevo al rato? Tiene ojo azul. ¿Tiene? Es un perro. ¿Un perro? No, en la calle está lleno de perros. Pero perro bueno. Perro fino. De categoría. El mío me dio. Fue y dio solo a la casa. No quiero vendo. Oye, no como el pulgoso de esta Marimar. Marimar. Eh, amiga, ¿sabes cómo bailaba Marimar? ¿Cómo? A ver, échale. Pues ya dime afuera. Allá en la playa. Marimar, costeñita soy. Entonces, ¿qué? ¿Vamos por el perro ahorita a la casa? Tiene ojo azul. Anda, anda un poco pulgoso, ¿verdad? No, lo bañamos, le echamos a Ariel. Va, no va a, no va a tener eso de mañana. No, no, pues vamos por el, vamos por el ticap, mil doscientos dólares. Échale. 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 Ya nos vamos. Gracias, gracias a todas. Bien. O sea, dice Lili que pronto va a ver un, va a abrir su canal. Y también quieren que tú, amiga. Porque tú tienes mucho de maquillaje, uñas, para que todas nos pongamos bien bonitas. No, pues voy a, ya. ¿Lo vas a pensar, amiga? Sí, vamos a abrir un canal en YouTube. Yo te apoyo, amiga. También que abre su canal. Oh, sí. Malena se va a llamar el canal del tingui-lilingui. No, la tingui-lilingui. No, ah, la tingui-lilingui, la tongongo, lo longo. ¿Y yo? Oye, yo. ¿Y yo? ¿Y tú? Como le dices, estuche de monería, se puede llamar. Oye, sí. Estuche de monería. Estuche. Estuche. ¿Y tú? ¿Ya viste cómo le vamos a poner? Oye, Nancy. ¿Qué? ¿Ya viste cómo le vamos a poner en mi canal? ¿Cómo? El estuche de monerías. Tú el tongo-lo-longo. Tú el tingui-lilingui. Y yo. ¿Y yo? ¿Y yo? No, yo. La desmadrosa. Oye, me ando trabando mucho la lengua. ¿Por qué será? Sí, por la sriracha. Ah, la sriracha. Ah, sriracha. No, amiga, ten cuidado de Lili. Espégate un poquito. No te creas, amiga. ¿Sabes qué es? Eh. No, pero que no soy. Dile que es lo que ingre. ¿Eh? Que eso es lo que ingre. Lo que ingre. No, no es cierto. Ay, qué bonitos tratos, ¿verdad? Para siempre estar uno bien, ¿verdad? Sí. O te, o yo te he tratado mal, amiga. No, no. ¿Cómo? Sin comentarios. Al contrario. Déjala que hable. Bueno, el micrófono. Sí. Al contrario de lo que, de lo que he visto en otra gente. ¿Qué has visto, amiga? Sin comentarios. Sin comentarios. Pero entonces. Increíble, pero realidad. O sea, ¿cómo se dice? No lo puedo creer, pero sí. Sí. Tristemente. Tristemente. No lo podemos creer. ¿Verdad, amiga? Está canijo. Bien, canijo. Pero la vida sigue y despacito. No, Lili. No, Lili. No, no te apuro. No. No. A ver, Malena. Y tú amiga bien fina No, ella el tungurú No, no, ella Suavecita Suavecita Oye, yo acá hablé y ya hablé A ver si no me huelan la bolsa Miren hermosa, ¿dónde colgué mi bolsa? Y acá ratolando Mejor dejen ponerla acá porque Estamos sin chinga en la plática Y me la van a volar ¿Qué es Fonzi? ¿Ese le sabe si quiere decir? Te la sabes amiga porque la canso ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? El suavecito de Laura León ¿Qué quiero decir Laura León? Esa la cantó Malena un día en el carioque Sí, fue la que cantaste y la basurita Suave, suave, suavecito Échale, échale a la mesa, a la mesa ¿Quieres que baile? Malena, nos dijeron que tú a ti te subías a cantar a las mesas Va engañando Que sí, que sí ¿Quieres que baile ella? Dile, súbete a la mesa Tú canta, tú canta una canción y yo la baile ¿Por qué? A ver, tú para bailar, cántala Cántala despacito para que ella baile Ándale ¿Por qué? ¿A qué baile? ¿Para qué está a bailar yo? Ándale Una, dos, tres, cántame Sí ¿No vas a cantar? Tongo lo longo 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 Ay, Lili, ya se nos va de vacaciones ¿Dónde es, Lili? Hasta que se le hizo porque ya la habían hecho que andaba de viaje Ya sé ¿La habían mandado antes a mí? Ya me habían mandado Oh, ¿La habían mandado? La mandaron bien lejos ¿Y a poco sí dijeron que andabas de viaje, Lili? Pero ya te pagaron el boleto, amiga No, nada Qué jodidencia Te mandan y si No, yo si a alguien le quiero mandarla de viaje yo le pago su boleto Y sin regreso Y de primera, ¿cómo? De 20 estrellas y sin regreso, para que ya no regrese Oye Nos mira muy feo esa chinilla Ay, sí, pues si pagamos Es viernes Y el cuerpo lo sabe Me debe eso mejor Mejor una se me traiga El cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe, ¿verdad? Ya tú sabes ¿Verdad? No, como Monse Ya sabes Oh, no ¿Los videos? ¿Cómo dice? Ya sabes No lo he visto ¿Qué? No Es que ella como que está en familia Pero le hace mucho enojar Y dice, ya sabes Y le vale No, miren los videos de ella en el YouTube No se llama Monse Ay, quiere que lo vean y no quiere abrir su canal, vea Próximamente tres canales Estuche de monerías Estuche de monerías El tongo lo longo Y tingli lingui ¿No? Tingli lingui sí, pero canal no ¿Por qué, Malena? Si mucha gente dice que lo abras ¿Por qué? ¿Por qué? No quiere Tú tampoco Tú, Elisa, no quieres un canal Nadie no quiere un canal ¿Quién? Tú, tampoco Nadie ¿Tú no? Nadie dice No ¿Tú quieres mandar a... ¿Eh? Nunca hay que decir nunca No, sí Mi hija se graba con mi teléfono A ver si se estaba en la Walmart Próxima YouTube Estaba hablando y que me dijo Dice, mami, las chicas te quieren ver Dice yo, ¿cuáles chicas? Le digo Ay, dice, ¿qué más quieres, papá? Le digo a esta chica de la que se sentó ya Y le digo que el otro día que fuimos allá Món, mi esposa nos sentía que yo andaba allá Y este... Llego, dice, ¿qué más quieres, papá? Dice, ¿dónde aprendiste eso? Dice, oh, es que es la amiga de mi mamá Y no hace qué Y empezó a platicar ¿Qué mando? ¿Dónde andaba? Dice, yo fui a la amiga de mi mamá Dice, ¿a dónde le va a hablar? Oh, sí, dice, andamos hasta por allá Dice, ¿qué quieres? Ya lo bailado, ¿quién te lo quita? Aquí andamos en la Marshall, amigas Pues vamos a ver qué vemos De, amiga, nomás caminar, ¿verdad? Sí, amiga ¿Y si se nos pega algo? Se nos pega Es el yusico Hay muchas cosas de Clarence Pero mira No haya uno ni que mirar Está todo el... ¿Qué es esto? 10 dólares Este perfume huele bonito Está en 10 dólares 10 dólares Dólares 10 dólares Mira este, amiga Qué coqueto, ¿verdad? No, sí Está bonito Bien Qué coqueto Tiene una florecita Uy, es el viva de la yus Y huele bien rico Ay, 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 ay Mucho, mucho perfume El vicio, el vicio del perfume Pero pues, amiga Si quiere, tenemos ese vicio Una de las drogas Osidad Amiga Pero te digo una cosa Yo tengo una amiga en Monterrey Que no le gustan los perfumes Hay gente que no tolera El olor de los perfumes Ay, yo si no salgo Le salgo con perfume No Me muero Sí, yo también Me encantan también los perfumes Sí Ayer vi que te gustan mucho los perfumes Sí, yo también Tengo una amplia colección de perfumes Bastante, ¿verdad? Sí A mí también me encantan Me encantan los perfumes Oye, como que está un poquito Tirado, ¿verdad, amiga? Uy, míralas Deja ver las de Decoración Ay, qué bonitas esas cajas doradas Qué bonitas esas, miren Ay, qué bonitas esas cajas doradas Ay, qué bonitas esas cajas doradas Me gusta Oh, estas ¿Tú me conoces? A ver, ven Oye, yo ando viendo aquí grabando Y dice ella que me conoce ¿Cómo está? ¿Eres seguidora mía? Sí Hola, hermosa Yo la conozco Hola Así que me sigues ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De qué empezaste? ¿De veras? Sí Oye, ando con mi amiga Sony Digo, siento que no No me voy a encontrar A nadie Siempre me encuentro a alguien Sí Sí Venga con esto Ay, se miren el bebé Lo veo, lo veo Ay A ver Oigan, hermosas Pues miren Me acabo de topar aquí Con una seguidora Dice que me sigues, amiga Desde que yo empecé Desde que empezaste Desde el primero que empezaste Y te gustan mis videos Pura risa Pura risa Cada domingo Que pasas con tu esposo Todo Ahí Ah, entonces Te has de saber una frase A ver, échale, amiga Pues no me la sé Pero sí te veo Sí te veo ¿Qué más quieres, papá? Porque siempre que tengo Que estar grabando Me suena mi teléfono Así que Muchas gracias, hermosa Por todo tu apoyo A ver, hermosas ¿Cómo están? Pues nos fuimos De los chinos Nos fuimos a la Marshall Me dijo mi amiga ¿Sanay vamos a la Marshall? Le dije, pues vamos Y pues aquí ya voy Para mi casa Le compré un plato De comida china A mi esposo Así que el día de hoy No voy a cocinar Y pues Aquí voy Ya voy para mi casa Ya temprano Conviví muy a gusto Con todas mis amigas Un saludo Y agradecimiento A todas mis amigas Que vinieron Gracias Gracias preciosas Por siempre Convivir bien a gusto Conmigo Convivimos bien padre Por una risa Se nos quedaban viendo En el restaurante Yo creo Ya faltaba poquito Para que nos sacaran Pero pues Aquí estamos Hoy es viernes Viernes De irnos a dar la vuelta Yo mañana hermosas Tengo dos pachangas Pero La mera verdad No quiero salir La verdad Tengo muchas cosas Que hacer en mi casa Y tengo ganas De descansar Tengo ganas De estar un ratito En casa Descansando Le dije a mi esposo Vamos a hacer unas cosas Ahí en la casa Mi esposo va a cortar La yarda Va a hacer unas cosas En la casa Y este Y pues si Y yo mientras aprovecho Para hacer otras cosas Ay no Quien se como se me hizo el pelo Como muy seco Este Pues aquí estamos Y pues Como les digo Es viernes Ay se los juro que Nomás ando en las tiendas Y le digo Y me quiero ir Para mi casa Y tantas cosas Que tengo que ir Y me encontré Tantas cosas Que tengo que hacer Y me encontré Una seguidora Aquí en la marcha Y dice Yo a ti te conozco Ahí va a salir en el video Muchos saluditos Lupe Y muchas gracias Dice que ella me sigue Desde que yo empecé Mi canal Muchos saluditos Hermosas Y hermosa Y gracias por todo Tu apoyo Y me preguntan ¿Cuándo va a salir el video? Le digo Bueno pues Como el video Se tarda mucho No oigan hermosas A veces Por más temprano Que lo edite El video se tarda bastante No sé que está pasando Se los juro Que hijo Eso me doy Unas desveladas Y voy a hablar Con 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 Donde estoy En la internet En el AT&T Voy a hablar Y decirle Oye que onda Pues Supuestamente estoy pagando Una muy cara Que muy alta velocidad Y no me está dando El servicio Que yo quiero Y pues la verdad Le digo a mi esposo Ya no me quiero desvelar Porque Pues si Después se desvela uno Y andas todo ahí Como bien Como bien Mariada Como No tienes fuerzas Para andar en el día Y yo tengo muchas cosas Que hacer Como les digo Soy ama de casa Tengo mi esposo Tengo mis hijos Tengo mi perro Y pues tengo que andar Al cien Y pues Es algo que me gusta mucho Y muchas gracias A toda la gente Por su comprensión Que dicen Que aunque yo no les conteste Los mensajes Siempre van a estar ahí Y saben una cosa Eso es ser Fiel de corazón O sea De decir Sabes que Yo te voy a seguir Aunque tú no me contestes Los mensajes Claro Todavía los estoy contestando Mientras yo pueda Y Diosito Me den las fuerzas Para hacerlo Claro que lo voy a hacer Pero yo sé que Un tiempo Va a llegar En un tiempo Porque yo no voy a poder Irse así Ahorita Como les digo Me duele mucho la mano Así que Muévete más mano Y pues para echarle Muchas ganas Así que Mi gente linda Mi gente hermosa Que tengan bonito Viernes En compañía De toda su familia Y disfruten del día Y yo ya voy a manejar Porque voy a mi casita Así que Buenas tardes